Hola a todos y todas, quería comentarles que el programa de Magíster en Arqueología tiene abiertas sus convocatorias para este año. La convocatoria cierra el día 15 de diciembre. El programa de Arqueología tiene como objetivo formar especialistas en la comprensión de los procesos sociales desde una mirada arqueológica. Si bien muchas veces pensamos que la arqueología solo trabaja el pasado prehispánico, nuestro programa tiene una mirada amplia que descansa en que a través del estudio de la cultura material, desde métodos arqueológicos, podemos comprender tanto procesos sociales del pasado prehispánico como del pasado reciente y del tiempo actual. Se organiza a partir de tres grandes líneas temáticas. Una de ellas es teoría arqueológica, una segunda línea es problemas en arqueología y una tercera línea es patrimonio y arqueología. Por tanto, es un programa que no solo está abierto para especialistas en arqueología, sino también para gente de antropología, sociología, historia y una serie de otras ramas afines de las ciencias sociales. Los cursos los dictan tanto profesores y profesores de nuestro claustro, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, pero también profesores invitados desde otras instituciones nacionales o bien desde otras instituciones en el extranjero. Si quieren tener más información de nuestro programa, las los dejamos invitados a escribirnos a nuestro correo institucional, donde nosotros les podremos enviar toda la información que requieran o solucionar sus dudas. También pueden chequear nuestra página web, donde hay información sobre el programa, así como nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde estamos entregando constantemente información sobre nuestras actividades y nuestro programa.